¿Cómo preparar el lomo adobado casero al horno con patatas y tomates cherries? Mezclamos las especias con las hierbas aromáticas y el aceite de oliva en un recipiente, para integrar bien todos los elementos. Macenamos la carne del lomo de cerdo con las especias y el aceite, y dejamos reposar en un recipiente tapado, o mejor dentro de una bolsa zip, para que se impregne la carne por todos sus lados. Ya sabes que cuanto más tiempo esté en adobo, más sabor tendrá. Si lo dejas de un día para otro dentro del frigorífico, cogerá más sabor. Así, dentro de la bolsa puedes girar para que lo coja por todas partes, sin tener que abrir ningún recipiente. Para el asado, calienta el horno con calor arriba y abajo, a 180 grados centígrados. Mientras, prepara las patatas y los tomates cherries. Pela las patatas cortando en lo que llamamos chascadas, como si fueran para un guiso. Lava bien los tomates. En una fuente apta para el horno, distribuye las patatas cortadas, así como los tomates y salpimienta a tu gusto. Espolvorea con una cucharadita de orégano por encima, para darles más sabor. Introduce el lomo de cerdo adobado casero, y arrega con unas gotas de aceite de oliva. Añade el vino blanco, regando con él todo el asado. A la hora de servir, corta el lomo adobado casero al horno en láminas finas, y acompaña de las patatas asadas y tomates cherries. Mira que pinta tienen. ¿Qué necesitas? Vas a necesitar... Medio kilo de lomo de cerdo fresco, 25 gramos de orégano seco, 3 dientes de ajo, 200 mililitros de vino blanco seco, 2 cucharadas de pimentón de la vera dulce, 1 cucharada de pimentón en escamas picante, 50 mililitros de aceite de oliva virgen, sal, 1 cucharada sopera, 2 patatas grandes medianas, medio kilo de tomates cherries, 1 bolsa de cierre. Adiós!